Un poema persa de la antigüedad cuenta de una caravana de Raja de la India con presentes al rey de Persia, hoy Irán. Entre los obsequios, un novedoso juego que simulaba una batalla entre dos ejércitos. En las guerras del oriente, una batalla se decidía por la muerte o captura del rey. Aunque han variado las piezas en forma y cantidad, el objetivo es el mismo. Dos ejércitos se enfrentan con el fin de acorralar al enemigo y capturar al rey. Así es el ajedrez, un juego donde la lógica, la estrategia y la concentración se dan la mano en la victoria. Sus orígenes se sitúan en la India. Durante las invasiones musulmanas se expande por el Asia. En el siglo VIII, los moros ocupan la península ibérica, donde quedan las huellas de su cultura y costumbres. El ajedrez penetra el continente europeo. Por supuesto, se transforma y adapta a la Europa medieval con sus reyes, damas, caballos, alfiles, torres y peones. En los tiempos de Colón, zarpa en naves conquistadoras y acompaña a intrépidos marinos que le conducen sin saberlo hacia tierras de un nuevo mundo. ¡Gracias! 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 Ciudad de La Habana Necrópolis de Colón ¡Gracias! 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 En el interior de la residencia donde se aloja la familia de uno de los oficiales de la guarnición, se percibe un movimiento inusitado y se escucha el llanto de un bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! Es lunes, 19 de noviembre del año 1888. La señora María Matilde Graupera Marín ha parido el tercer hijo de su matrimonio con el oficial del ejército español, José María Capablanca. Se llamará José Raúl Capablanca y Graupera. No es que el clima creara un Capablanca. Capablanca es Capablanca. Sino que el clima favorecía su desarrollo. Sus primeros años de vida se desenvuelven en esta atmósfera de auge ajedrecístico. Una tarde, apenas iba a cumplir cinco años, entra a la oficina del padre que juega ajedrez con otro caballero. Mientras observa las jugadas, nota algo raro. Al quedar solo con su padre, el pequeño ríe y lo llama tramposo. Dice, ¿cómo me dice eso? Dice, usted movió un caballo como si fuera al fin. Dice, pero si usted no sabe jugar ajedrez. Y salió del salón. Y cuando regresó, el padre vio que el niño había colocado sobre el tablero las piezas que estaban sueltas de la partida que había terminado. Y se asombró. El propio padre de Capablanca, José María, fue quien lo empezó, bueno, con quien empezó a jugar las primeras partidas. Y la primera partida que juega la gana el niño. José María, ante la sorpresa, comienza a frecuentar con el niño el club de ajedrez de La Habana, donde juega con adultos. El hecho llama la atención de todos, y especialmente de la prensa. Años más tarde, José María, el padre orgulloso, y el ya famoso hijo, José Raúl, rememoran la partida. Aún se conserva la anotación de una partida jugada en el club de ajedrez de La Habana. El experto campeón cubano Ramón Iglesias ofrece la dama de ventaja al niño de 5 años, que lo derrota en solo 38 movimientos. Dos años más tarde, gana otra partida con igual ventaja a un ilustre visitante de la capital cubana, el polaco Jan Tabenhaus. Este maestro se ufanaba cuando ya el chico era Capablanca. Era el único maestro del mundo que se había atrevido a jugar con Capablanca dándole la dama de ventaja. Existió el rumor de que a Capablanca se le estimulaba permitiéndole ganar algunas partidas. Sin embargo, todo el que ha visto el desarrollo de Capablanca comprende que estaban en presencia de un niño de condiciones muy excepcionales. Luego de haberse dado a conocer al mundo como niño prodigio antes de cumplir los 5 años, José Raúl Capablanca Graupera tiene pocos contactos con el ajedrez. El inicio y desarrollo de la guerra de independencia en Cuba impone continuos desplazamientos a la familia. José María es destacado a la región central del país. Los padres, nacidos cubanos, a pesar de la posición que ocupaban dentro del gobierno colonial, cooperan activamente con los patriotas criollos. Los constantes traslados del oficial José María Capablanca influyen en los estudios del pequeño José Raúl. La enseñanza primaria la recibe de su madre en el seno del hogar hasta los 8 años y es con esa edad que en 1896 el niño matricula la segunda enseñanza en el Instituto de La Habana. Y posteriormente comienza un largo peregrinar hasta que la intensificación de la guerra le impide continuar sus estudios. El 30 de septiembre del año 1897 el pequeño José Raúl viene a Matanzas a realizar sus estudios. En el fondo del Instituto de Segunda Enseñanza perteneciente a este archivo histórico provincial de Matanzas aparece el expediente del alumno José Raúl Capablanca trasladado de La Habana en el año 1897 donde nos encontramos con algunos trabajos prácticos de interés de diferentes asignaturas y una solicitud al Registro Civil de Aguacate de su certificación de nacimiento donde consta también en este expediente de la luna. En 1898, al concluir la guerra, la familia Capablanca se traslada al territorio que actualmente ocupa la provincia de La Habana. El padre compra la finca El Destino en las afueras del poblado de Ceiba Mocha. Un tiempo después y ya fungiendo como juez municipal, José María adquiere la propiedad de esta casa en el poblado de Aguacate. Una tarde del año 1899, en el exterior de la casa, José Raúl comparte juegos con unos amigos. En la sala un señor muy distinguido conversa con su padre. Es el adinerado español Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla. José María llama al niño y le pide juegue ajedrez con Pelayo. Resiste, pero cede ante el reclamo del padre. Solo pasan minutos y José Raúl señala el jaque mate. Saluda al visitante y regresa corriendo a jugar. Era una ciudad que se transformaba aceleradamente. Habían terminado los años de decadencia de la guerra emancipadora y de la ocupación militar norteamericana. La Habana del 900 es una ciudad renaciente. Es una ciudad que se transforma, se levantan nuevos edificios, se perfila un nuevo urbanismo. La Habana del 900 trata de mirarse con esperanza, a pesar de las circunstancias políticas en que nació la república, a un futuro promisorio. Si los cafés y los lugares de reunión habitual de los habaneros habían quedado un poco desiertos en aquellos postreros meses del 98 y primeros meses del 900, ahora era una ebullición y la Habana volvía a ser un espejo de las grandes capitales que fue en un tiempo. Fundamentalmente de las capitales de Europa, de París, de Madrid. Era el mentidero junto al teatro, era la acera del Louvre, eran los vestíbulos de los grandes hoteles que eran numerosísimos, sobre todo en la zona del antiguo paseo de Isabel II, que sería remodelado pronto y convertido en el Prado. En medio de ese ambiente en que las clases sociales más elevadas y medias comienzan a recuperar los capitales amenazados o perdidos, cuando el vedado comienza a ser el símbolo de una Habana nueva y futura, en ese contexto aparece aquella figura gentil que se mueve en los círculos que eran propios a los jóvenes de sus medios. El 17 de noviembre de 1901 se produce el primer acontecimiento deportivo del siglo XX en la isla, el Campeonato de Cuba de Ajedrez. Se enfrentan el experimentado Juan Corzo Príncipe y el niño prodigio José Raúl Capablanca. Corzo gana las dos primeras partidas, la segunda de ellas precisamente el día que Capablanca cumple 13 años. Todo parecía terminado. En las partidas, lo interesante para mí, lo dramático de las partidas, es como Capablanca partida a partida va creciendo y va evolucionando y se va desarrollando. Se ve en las partidas un crecimiento, casi podría decir que de jugada a jugada. El Capablanca que comienza jugando no está a la altura de Corzo, el que termina está por encima de él. Con toda evidencia. Y ya se ve el talento. El talento es algo que está más allá de la técnica, más allá del conocimiento. Es la manera de crear, de unir los factores, de concebir, de percibir una realidad distinta, que además de eso es creadora, innovadora. Y eso se ve en las partidas. Y se ve su crecimiento, su desarrollo. Más aún, se ve el desarrollo de una personalidad. Se ve la formación de una personalidad, de una tenacidad. Porque en el ajedrez romántico, en el ajedrez clásico, en el ajedrez romántico principalmente la diferencia de conceptos de unos jugadores con otros era muy grande y entonces las partidas se definían en muy pocos movimientos. Pero ya en estas partidas de Corzo y de Capablanca se produjeron partidas tenaces, con finales, partidas de larga duración, con muchos movimientos. Y se ve a un niño de 13 años que va desarrollando esa personalidad, esa firmeza que lo distinguió a través de su vida. Pero Corzo no puede ganar una partida más allá de las dos primeras. Con abrumadora ofensiva en 12 cotejos, Capablanca gana el primer campeonato cubano del siglo XX. Hasta nuestros días, sigue siendo el campeón de ajedrez más joven de Cuba. Recordemos, solo tiene 13 años. La acogida en el poblado de Aguacate resulta extraordinaria. Espaciado en hombros, entre otros, por el propio padre. Logra concluir sus estudios en 1904, cuando se gradúa como bachiller en filosofía y letras en el Instituto de Matanzas. Esta casa situada en la calle de Manzano, entre Santa Teresa y Manzanera, recuerda esta estancia matancera de José Raúl. Esta es la certificación de haber terminado los estudios aquí en Matanzas, del grado de bachiller en letras y ciencias, firmado por el director Domingo Ruseñal. El marqués de Valdecilla, don Ramón Pelayo, decide financiar los estudios universitarios de José Raúl. Pelayo, que es una persona que vivía cerca de los Capablanca, y para el cual el padre de Capablanca trabajaba, tenía una relación de trabajo con él, interesado en el desarrollo de la producción azucarera y en la tecnología de producir más azúcar, pues vio en el talento de Capablanca la posibilidad de que trabajara para él y entonces financió sus estudios en Estados Unidos, bajo una condición, no podía jugar a las redes. En el verano de 1904, el campeón de Cuba viaja hacia Nueva York, Estados Unidos, a estudiar inglés y preparar su ingreso en la Universidad de Columbia. En 1906, con 18 años, matricula ingeniería química. El genio no puede estar tranquilo, alejado de su verdadera pasión. Comienza a visitar el Manhattan Chess Club, donde destaca por su estilo y continuos triunfos. El más importante, el 6 de abril de 1906, en un torneo de ajedrez rápido, llega como finalista a discutir el lugar cimero con el campeón del mundo, Emmanuel Lasker. Es el primer enfrentamiento entre ambos y en brillante partida Capablanca se impone. Emmanuel Lasker era un caballero, un ajedrecista extraordinario. Ganar una partida a Lasker no era cosa de broma. Incluso posteriormente jugaron más de una partida y Lasker venció en alguna de esas partidas. En extraordinarias partidas, que forman parte de las mejores partidas que se han jugado históricamente. Lasker le dice, es asombroso, jovencito, usted ha jugado sin cometer errores. Cuando empieza a jugar y tiene estos notables resultados en Estados Unidos, pues le escribe una carta a su madre. Y esto simultáneamente le escribe una carta a Pelayo. Y equivoca los sobres. Y cuando equivoca los sobres, pues Pelayo se entera de que Capablanca estaba haciendo lo que él no quería y le retira el financiamiento para que pudiera estudiar. Capablanca hace todos los esfuerzos estos posibles por continuar sus estudios y desde el punto de vista económico, pues esto no le resulta viable. Y esta es una de las razones por las cuales él se ve obligado a abandonar los estudios. El 5 de enero de 1909 comienza una gira por varias ciudades de los Estados Unidos en la que brinda simultáneas. Marshall retorna de Europa en el momento previo al match con Capablanca. Capablanca había ganado una gran fama en Estados Unidos. Marshall era la personalidad más significativa en ese momento, de las más significativas personalidades de las dereces norteamericanas. Se cuenta que un poco que se irritó con que a su regreso su lugar había sido ocupado por este joven suelo. Pero Capablanca solo consigue reunir una ínfima parte y se lo dice y Marcha lo acepta igual. Yo creo que si le hubiera dicho que no hubiera conseguido nada, lo hubiera aceptado igual porque más que dinero era un problema de honor. Lo que quería dilucidar Marcha que no concebía que un muchacho tan joven le hubiera acabado con la fama allí. Dos meses de batallar y el joven Capablanca parece indescifrable para el campeón de los Estados Unidos. El 23 de junio de 1909, cuando Capablanca obtiene su octava victoria, ha realizado la hazaña de derrotar a uno de los más sólidos maestros del ajedrez mundial. El ataque a Marshall es una variante extraordinariamente peligrosa que aplican las negras y que Marshall había estudiado durante siete u ocho años. Marshall es un jugador de ataque de los más agudos que ha conocido esto de la historia, más bien un jugador de corte clásico y le plantea el ataque a Marshall a Capablanca sobre el tablero y Capablanca se lo refutó sobre el tablero. Cuando Capablanca tenía siete victorias en el match ese, entonces los fanáticos seguidores de Marshall de pronto comenzaron a decir de que ese no era el campeonato de Estados Unidos porque Capablanca era cubano y no podía ganar el campeonato de Estados Unidos. Incluso se abogó porque se terminara el match allí porque el match estaba pactado a ocho victorias y entonces en las últimas partidas pues Marshall había hecho resistencia y se habían producido una serie de tablas consecutivas. Se reunió una comisión y decidió que el match continuara y entonces Capablanca ganó esta partida y se habla de que en ese momento pues Capablanca se convirtió en el campeón panamericano y que se le atribuyó por primera vez esta titulación. Ganó con score de ocho por uno con catorce tablas. Y eso le abre las puertas al torneo de San Sebastián de 1911. Primero el torneo internacional en la vida de Capablanca. Para participar allí había que tener el aval de haber ganado algún torneo importante. Hubo algunos maestros entre ellos el doctor Ossip Bresten que quería oponerse a la participación de Capablanca argumentando que no tenía ningún mérito para participar allí. Y quien lo defendió su principal abogado fue Marcha quien dijo que quien le había ganado como le ganó Capablanca tenía mérito para jugar en cualquier torneo del mundo. Capablanca era un jugador de partidas rápidas totalmente fuera de serie. incluso en sus partidas serias de competencia en muchos casos prácticamente jugaba al toque. Quiere decir llegaba y no necesitaba mucho tiempo para reflexionar y encontrar el camino correcto. Ninsovi está jugando unas partidas rápidas Capablanca hace una serie de observaciones y Ninsovi dice que él es un jovenzuelo que no tiene méritos competitivos que debería respetar a personas que tienen mayor experiencia y se han adjudicado de eventos importantes. Entonces Capablanca lo desafía a jugar una serie de partidas rápidas y ciertamente le gana y supongo viendo el estilo de Capablanca y conociendo el pensamiento de Ninsovi que ha sido muy fácil porque Ninsovi es un hombre de conceptos ajedrecísticos sistematizados y Capablanca es un hombre que en su ajedrez descubría siempre una realidad nueva y los matices frescos de una posición determinada y no podía esto un jugador sistemático contra un jugador de este tipo no puede jugar. Capablanca no encuentra oposición seria en el torneo oficial de San Sebastián y se alza con el primer lugar en solitario. Ha cumplido 22 años Capablanca fue muy agasajado y recibe mensajes de felicitación de varios países y de numerosas personalidades. Días más tarde estando en Viena lanzó un reto al doctor Lasker. Entre las invitaciones recibidas en San Sebastián había un cable del recién inaugurado Club de Ajedrez de Caibarien que incluía una invitación a la llamada Villa Blanca que realiza el 17 y 18 de febrero de 1912. Durante su estancia juega unas simultáneas contra 14 contendientes y solo se dio tablas a la señorita Amparo Mazaguer presidenta honoraria de los ajedrecistas locales. En el Teatro de la Colonia Española realiza una partida a ciegas en la que su rival Alfredo G. Fuentes consulta y discute sus movidas con varios de los ajedrecistas presentes. A la media hora el joven anuncia mate en tres y lo ejecuta. Capablanca fue una de esas personas que hizo lo posible porque el ajedrez se difundiera en nuestro país dentro de la medida de sus posibilidades porque comprenderás que una persona que es capaz de hacer una afirmación tan notable como esta que habíamos comentado acerca de que yo sé y los demás ensayan y que yo soy un verdadero maestro de ajedrez yo creo que lo significa extraordinariamente. En abril de 1912 ve la luz el primer número de la revista Capablanca Magazine bajo la dirección del propio José Raúl Capablanca y la administración de Juan Corzo Príncipe se editan 48 números el último número ve la luz en octubre de 1914 1913 fue uno de esos años cuajados de acontecimientos en su vida comienza ganando un torneo en Nueva York con 11 puntos de 13 posibles y varios de los maestros que participan en él se trasladan de inmediato a la capital cubana para participar en el primer torneo internacional de ajedrez organizado en Cuba el 15 de febrero se inicia en el Hotel Plaza el campeón cubano es el favorito sin embargo se impone Marshall aventajándole en medio punto aún así Capablanca se alza con el premio de brillantes por su victoria en la primera ronda frente al experto Juan Corzo y sobre aquella buena madera y sobre aquella figura y refinamiento y educación y erudición sobre aquella inclinación a los idiomas y a las ciencias exactas sobre aquella apertura de conciencia que era propia de las primeras generaciones del siglo XX ajenas o todavía a los grandes conflictos que se abatirían sobre el mundo aparece este joven Capablanca José Raúl como le llamaban sus amigos practicando lo que se ha llamado con razón el juego ciencia él sabía que el ajedrez era una inclinación antigua sabía que más que un deporte era un ejercicio de la inteligencia y del conocimiento a partir de pensar más allá el ajedrez no ofrecía ni ofrece una salida fácil a los que quieran llegar a él requiere eso paciencia sentido común cabeza fría mano caliente y estos atributos los tuvo él de tal manera que muy pronto aparece el campeón dibujado en el joven a la temprana edad de 24 años más aún para la época Capablanca ingresa en el servicio exterior de Cuba además de su talento para el ajedrez domina varios idiomas que la diplomacia era entonces en la época una forma de situar algunos hombres inteligentes que más que por su servicio administrativo fuesen útiles a representar bien a Cuba basta recorrer la biografía de José María Chacón y Calvo de don Fernando Ortiz todos ellos diplomáticos de Cuba en uno u otro momento en una u otra plaza para entender el porqué el 21 de julio de 1913 presta juramento en el consulado de Nueva York ciudad en que gana un segundo torneo en el mismo año este con resultado perfecto al imponerse en las 13 partidas nombrado en el consulado cubano en San Petersburgo y de paso por Alemania el embajador cubano en ese país envía un cablegrama a la cancillería en La Habana donde reporta Capablanca camino a San Petersburgo jugó anoche simultánea con 30 más fuertes jugadores del Berlín Club obteniendo ruidoso triunfo 21-7-2 asistieron diplomáticos felicitado prensa Siendo isla y siendo nosotros isleños tenemos la expectativa de todo lo que ha de venir y hacia donde podemos ir el quiso viajar conocer el mundo la vida le dio plenas razones y motivos del 21 de abril al 22 de mayo se desarrolla el último torneo en la Rusia zarista por vez primera se escucha el término gran maestro al referirse el zar Nicolás II a los finalistas en Manuel Lásquer José Raúl Capablanca y Alexander Alequín se turnarían la corona mundial durante la primera mitad del siglo XX Capablanca triunfa en la primera fase en calidad de invicto con 8 puntos pero en la final el campeón del mundo Lásquer logra doblegarlo que fue atractivo a todas las manifestaciones de la vida social es cierto que tuvo una inclinación natural y juvenil y que no le fue esquivo el amor de la mujer es verdad pero no es cierto Capablanca no tuvo tiempo de ser un Casanova ni un Juan de Bañara ni mucho menos Capablanca fue sobre todo un hombre atractivo el estallido de la primera guerra mundial da el traste con la posibilidad de un enfrentamiento por el título entre Lásquer y Capablanca el 24 de octubre de 1915 Capablanca es enviado a Nueva York entre 1915 y 1919 Capablanca gana los cuatro torneos en que participa muy pronto asombró al mundo y se convirtió en el campeón de campeones en 1919 con motivo del fin de la primera guerra mundial los países aliados organizan en la ciudad inglesa de Hastings el torneo de la victoria por el campeonato mundial el alemán Emmanuel Lásquer no es invitado las agencias cablegráficas anuncian que el mundo tiene un nuevo monarca de ajedrez el cubano José Raúl Capablanca aunque Capablanca no está conforme el 2 de diciembre de 1919 acepta la invitación y recibimiento en la Cámara de los Comunes de Inglaterra pero de inmediato viaja a Holanda y contacta al doctor Lásquer conversan y todo queda listo para el duelo en La Habana y aquello que parecía ser un ámbito reservado a la aristocracia rusa a los grandes jugadores que se reunían en París en los grandes salones del 800 y del 900 aparecerá el joven latino el latino por excelencia el genio regresa a Cuba y durante tres meses se aísla en una finca es la única vez que se conoce que Capablanca entrena para un evento en el vapor Holandia arriba el 9 de marzo de 1921 a La Habana el encumbrado maestro alemán campeón mundial desde 1894 lo acompaña Marta Lásquer su esposa en menos de una semana se ultiman los detalles desde los salones del Union Club ubicado en la céntrica zona del parque central La Habana se hace centro del ajedrez mundial se inicia el tan esperado match por el título del orbe en los primeros encuentros Lásquer se siente afectado por el calor y se acuerda trasladar el match al casino de la playa en las afueras de la ciudad se impondrá quien primero llegue a ocho victorias sin contar las tablas al mes de iniciarse el match Lásquer se nota cansado y preocupado El 21 de abril anuncia su decisión de retirarse Capablanca no acepta sin embargo al comprender la sinceridad de los motivos de Lásquer cede y acude a visitarle el match solo duró 14 partidas Capablanca se convierte en el único ganador de un título mundial en calidad de invicto ha cumplido 33 años La bolsa de 10 mil dólares que obtiene con la corona le permite fabricar una vivienda Villa Gloria en honor a Gloria Simone en el año 1923 nace su primer hijo José Raúl y en 1925 la pequeña Gloria Capablanca escribe una hermosa carta a su pequeño José Raúl para que la leyera cuando tuviera más edad si él le faltare procura ser un hombre de gran cultura sé un hombre recto y bueno el matrimonio le resulta insostenible la separación se produce aunque no se divorcian de inmediato en 1922 al año de conquistar la corona del orbe Capablanca rechaza la ciudadanía norteamericana el famoso caricaturista Conrado Massaguer publica una caricatura personal que pasa a la posteridad bajo el título de su majestad el campeón del mundo el 4 de febrero de 1922 bate el récord mundial en simultáneas cuando se enfrenta en la ciudad de Cleveland Ohio Estados Unidos contra 102 adversarios en solo 7 horas de juego gana a 101 y entabla con 1 es el primer gran evento deportivo que organiza el estado soviético Capablanca es invitado el dictador cubano Gerardo Machado le hace llegar una nota intimidatoria para que no asista y le recuerda que pertenece al servicio exterior de Cuba en Moscú la gente se disputa un espacio en la multitud para verle pasar Efim de Bogol Hubou a la sazón campeón soviético alcanza el primer lugar seguido por los favoritos Lasker y Capablanca José Raúl disfruta su reinado sin mucho ajetreo oficial sobre el tablero tan solo participa en 5 torneos en ellos gana 42 partidas entabla 36 y pierde 3 en una velada en Nueva York conoce a Olga Chagodaev una princesa rusa el flechazo resulta tan fuerte que en breve se acerca y le dice algún día usted y yo nos casaremos Capablanca es una personalidad esto de nuestra cultura y un paradigma pero no es un paradigma por la técnica ejercítica sino por su comportamiento elegante fino distinguido reconocido en el mundo entero Alexander Alequín ocupa el segundo lugar y por las reglas que el cubano había establecido obtiene el derecho a discutir el cetro mundial a Capablanca Buenos Aires 16 de septiembre del propio año el ganador será quien primero obtenga 6 triunfos los empates carecen de validez después de agotadoras jornadas se nota cansado preocupado y envía la siguiente nota Estimado doctor Alequín abandono la partida es usted pues el campeón del mundo y lo felicito por su éxito mis cumplidos a Madame Alequín cordialmente suyo José Raúl Capablanca que se fuera a los lugares más humildes a difundir el ajedrez a comunicarse con los organizadores del ajedrez allí habla mucho de la dimensión humana de Capablanca habla muy bien de su ánimo de difundir en nuestra patria esto el ajedrez recordamos la figura del campeón mundial José Raúl Capablanca que tantas veces jugó en este hotel pero precisamente recuerdo un momento histórico un 15 de mayo de 1932 implanta récord mundial al jugar una simultánea de la modalidad en consulta contra 330 rivales Capablanca gana 45 partidas ofrece 17 tablas y pierde solo en 4 deportista nato cultivó la amistad de otros cubanos campeones mundiales como Alfredo de Oro en el billar y de esgrima el legendario Ramón Font en aquellos instantes en que él podía pensar solo en sí tomaba el violín el Capablanca músico sigue siendo todavía un poco desconocido como ese Capablanca hijo y amigo como ese Capablanca gentil y caballeroso hombre de la palabra hombre del detalle hombre de la elegancia fue sin dudas octava olimpiada por equipos Argentina lo ve brillar nuevamente sigue cosechando triunfos con medalla de oro en el primer tablero del equipo cubano es el debut de Cuba en tales citas y Capablanca concluye invicto pero continúa empeñado en reconquistar la corona y Alijin dijo que él tenía compromiso con el ejército francés como sabemos fue traductor durante la segunda guerra mundial y que por ese motivo no podía darle más revancha el agradable calorcillo en el interior del club contrasta con el frío cortante del invierno neoyorquino Capablanca presencia y comenta una partida de pronto se desploma pero es atendido por los presentes que con urgencia lo trasladan al hospital más cercano se diagnostica una severa hemorragia cerebral las horas pasan de a las 5 y 30 de la mañana del día 8 se conoce la infausta noticia a lo largo de la bahía de la Habana una multitud espera y recibe los restos en el muelle de Arsenal de donde son trasladados al Capitolio Nacional el escultor Florencio Gelaver hace la mascarilla ya en 1938 en el 50 cumpleaños de Capablanca el propio Gelaver había esculpido una tarja que se coloca en el castillo del príncipe frente al lugar donde naciera José Raúl el 14 de marzo todo un pueblo lo acompaña hasta su última morada en el cementerio de Colón hoy un majestuoso rey de mármol de Carrara obra también del escultor Florencio Gelaver corona el panteón donde reposan los restos del ilustre cubano en su honor la Federación Internacional de Ajedrez FIDE instituye el 19 de noviembre como día mundial del ajedrez José Raúl Capablanca no es leyenda ni pasado es presente y será siempre una realidad latente en la memoria de su pueblo Capablanca es cubanía y un cubano que llevó el nombre de Cuba con dignidad con genio con talento impar a todos los rincones y latitudes de la tierra pero siempre he mirado mucho a Capablanca creo que Capablanca es uno de los nombres imprescindibles me parece genial Capablanca es identidad cubana y es una identidad cubana que ha sido reflejada por la intelectualidad cubana Guillén esto ha sido los artistas plásticos de ese Capablanca que se va a mostrar en estas imágenes en estas escenas que quedarán como un testimonio vivo del artista que fue detrás del gran jugador del maestro inesperado del hombre que era capaz de caer como un rayo mirar hacia adelante y vencer había también una criatura sensible a todo lo bello que era que va a